Jorge Rubio, ¿cómo has estado? Bienvenido, muy buenas tardes, noches. Muy bien, Gustavo, muy buenas noches, qué gusto saludarte, amigos de México al Día. Vamos con la información deportiva, porque hoy hubo entrega de premios en la Residencia Oficial de Los Pinos. Amigos de México al Día, en la Residencia Oficial de Los Pinos se entregó el Premio Nacional de Deportes y Mérito Deportivo 2016. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, destacó el trabajo realizado por los atletas y dijo que se seguirá apoyando al deporte en México. Y son también un gran referente de lo que sí es posible alcanzar, de poniendo cualquier otro interés que no sea el de buscar lo mejor para nuestro país, llevar una digna representación de México, son inspiración para todos los mexicanos, por su empeño, su esfuerzo, su dedicación, su valor, su arrojo y el sacrificio que está detrás de este logro que han obtenido. Durante la ceremonia se premiaron a 16 personas, entre las que destacan los medallistas olímpicos de Río 2016, la taekwondoín María del Rosario Espinosa, el boxeador Misael Rodríguez, el clavadista Germán Sánchez, de pentas los modernos Ismael Rodríguez y de marcha Guadalupe González. Para mí siempre ha sido muy importante el que el presidente de la República nos reconozca con el Premio Nacional del Deporte. Nosotros como galardonados, como medallistas, tenemos la responsabilidad de buscar esa mejoría, tanto para los deportistas presentes como para los que quieren empezar una vida deportiva. En tanto que Roberto Osuna fue reconocido en la modalidad de deporte profesional por su participación en las grandes ligas con los azulejos de Toronto. Significa mucho que reconozcan el trabajo que yo y todos mis compañeros hacemos, pues se siente bonito. Me agarraron en sorpresa y le digo que esto fue muchas gracias a los charros de Jalisco y a Alfredo Castillo, Mayorga. En el deporte paralímpico fueron premiados Edgar Navarro, Luis Cepeda, Rebeca Valenzuela y Lenia Rubalcaba. El mejor entrenador fue Hilario Ávila de judo adaptado. Para cualquier deportista mexicano el Premio Nacional del Deporte es lo máximo después de una medalla en Juegos y estoy muy feliz, me siento muy dichosa. Afortunadamente las cosas se hicieron muy bien en Río, es la culminación de mi carrera profesional, tengo 37 años trabajando en esto y bueno, el día de hoy ha sido muy emocionante. Los galardonados recibieron un incentivo económico de 703 mil 580 pesos, un diploma y una medalla. Para México al Día, Verónica Dávalos. Muchas gracias a Vero y vamos ahora con información de la Copa MX. Partidos que ya terminaron este de Celaya contra Veracruz, minuto 36, el penal cobrado por Michel Vázquez y para adentro la visita se iba al frente. Después ven esta jugada por la banda de la derecha, mete el centro, el remate de cabeza, la pone prácticamente en el ángulo. Primero Rodrigo Noya anotaba el gol del empate al 47, así se quedó el marcador en el estadio Luis Pirata Fuente allá en Veracruz. Uno por uno Veracruz y Celaya, revisamos más resultados. Santos cayó con el equipo de Coraz Tepic 2 a 1 como local, el equipo de Correcaminos y el equipo de Sonora de los Cimarrones 0 por 0. Cruz Azul y Alebrijes también 0 por 0, ambos partidos están en desarrollo al igual que el de Chivas en contra de Atlante. Partidazos que nadie quiere meter gol. Mañana Zacatepec contra León, 19 horas, mismo horario para Chiapas de Caxa. Juárez contra Monterrey, 20, 30 horas y Puebla contra el Atlas a las 21 horas. Hasta aquí la primera parte de los deportes, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en México al Día. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo el cronista Jorge Rubio, adelante. Muchas gracias Gustavo, amigos de México al Día, iniciamos con información del Béisbol Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver qué ocurre en estos momentos en duelo que arrancó a las 9.30 de la noche. Los Mochis están enfrentando al equipo de Mexicali en el juego número 3. Hay que recordar que estamos con la serie empatada, una victoria por parte de los Cañeros, una victoria por parte de los Águilas. Hoy por los Mochis abrió Roy Merritt y por el equipo de los Águilas Cameron Lowe, ambos estadounidenses. Vamos a ver qué tal le va a estos equipos y mañana, por supuesto, les tendremos el resultado y quién aventaja en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver ahora qué ha ocurrido en los cuartos de final del primer gran slam del año, el abierto de Australia. Coco van der Wijk se enfrentó a Venus Williams, se enfrentará, perdón, a Venus Williams en las semifinales después de superar a la española Garbine Mugurusa por parciales 6-4 y 6-0. En la rama varonil se sigue cocinando la final soñada entre Nadal y Roger Federer, ya que el suizo venció en cuartos a Misha Sverev por 6-1, 7-5 y 6-2. Y jugará en semis ante su compatriota Stamba Brinka, quien dio cuenta del francés Joe Wilfred Zonga por 7-6, 6-4 y 6-3. Y hace unos minutos ya se disputó otro duelo de cuartos de final en la rama femenil, victoria para Mirjana Luzic Baroni por 6-4, 6-3, 6-4 ante Carolina Pliskova. Acceda a semifinales y arranca también en estos momentos el duelo entre Johanna Conta y Serena Williams. Más tarde David Goffin contra Grigor Dimitrov y Rafael Nadal en contra de Milos Raonic. Todos estos partidos de los cuartos de final del abierto de Australia. Y luego de la dolorosa derrota que tuvieron ante los patriotas de Nueva Inglaterra, el equipo de los aceros de Pittsburgh en la final de la conferencia americana, Ben Rottisberger mencionó que pudo haber sido su última temporada, según lo dio a conocer el mariscal de campo de los Steelers en una entrevista para el programa The Fan en los Estados Unidos. Después de 13 años de las cuales solo tres temporadas ha podido jugar completo sin lesionarse, el quarterback con más juegos con Pittsburgh y ganador de dos supertazones mencionó que usará la temporada baja para definir lo que viene en su carrera. Vamos a ver ahora qué pasa en la Copa del Rey, ya tenemos al primer invitado a las semifinales en los cuartos de final, partido de vuelta entre Alavés y Alcorcón, Alavés derrota en el Global 2 por 0 Alcorcón y se mete por quinta ocasión en su historia a las semifinales de esta competencia. Mañana Eibar contra Atlético de Madrid, partido básicamente definido, 3 por 0 en el Global gana el equipo colchonero. Y Celta de Vigo contra el Real Madrid, aquí vamos a ver si el Real Madrid logra sobreponerse de la desventaja de un gol porque el Celta de Vigo ganó en calidad de visita en el Santiago Bernabéu dos goles por uno. Vamos ahora a ver lo que sucede en la NBA, partido bravísimo esta noche entre los Spurs de San Antonio y los Raptors de Toronto. Aquí está David Lee con la canasta, dos puntos, así iniciaba el equipo de los Spurs. Nuevamente David Lee ahora con la clavada debajo de la canasta, venía esta descolgada por parte de Norman Powell, la respuesta de los Raptors. Después Lucas Nogueira, el brasileño también colaboraba con puntos, el argentino Manu Ginóbili con el equipo de los Spurs también anotaba. Aquí la clavada de Davis Vertans por los Spurs y Jonas Valenciunas con los Raptors, venía con esta clavada brutal. En total, 108 a 106 gana el equipo de los Spurs a los Raptors con dos tiros libres encestados al final del partido por la Marcus Aldridge. Los Spurs ganan por solo dos de diferencia. Otros encuentros, Clippers de Los Ángeles pierde 110 a 121 con los Sixers de Filadelfia. Celtics 108 a 123 con los Wizards de Washington. Los Bulls 100 a 92 al Magic de Orlando. En estos momentos, los partidos entre Utah y Denver, victoria al momento de los Nuggets. y Phoenix en contra de Minnesota, la victoria por el momento para los Timberwolves de Minnesota. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente noche. Gustavo, regreso contigo. Buenas noches.